La pelota la tiene Lutiger, es un pelotazo largo, empieza a correr, Grimaldo, llega Grimaldo, cierra atrás para Armani, Armani con el pie la regaló, esto puede ser gol, y es gol, y es gol señores, con un error de Armani grosero, y es gol señores, el esporte cristal, se la dieron atrás a Armani, Armani salió con el pie, se la regaló, solita eh, con un pase al gran y experimentado Jotun, si hay alguien que no se la puede dar es a Jotun, Jotun recibió el regalo, cuando el que tenía que recibir regalos era River por su cumpleaños, lo liquidó Armani, que no está pasando un buen momento les diría, quizás Armani esté pasando el peor momento de su estadía en River, y ahora te quiero ver, y ahora te quiero ver, el capitán Jotun el emblema, con el 1 a 0, lo pierde River, Armani no le encuentra explicación, queda último lejos en el grupo en la zona, Jotun, el regalo era para River, pero Armani lo hizo para el cristal, lo pierde River 1 a 0, y se complica la clasificación. Y ya la entrega atrás para Sorquero, le vuelve Solís, Solís le entrega a la mitad de la cancha, gana de la Cruz, le queda Beltrán, esta es buena, para de la pegada afuera, Atravesaño, y cabeza le queda la pelota para el gol, está el gol de River, gool, aliento, gool, 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 aliento, de River, aliento, la encontró en el punto del penal, cobró y facturó, un remate de afuera del área, sacudió el travesaño, el rebote le quedó para Adela, para Adela la quiso aguantar, no pudo, le salió el rebote, así estaba aliento, lo dijo Pili Pini, de Michele le dijo, vayan, vayan, todos, fueron todos, le agarró aliento, aliento la metió después de Barco y el travesaño, aparece Aliento, River consigue un gol que vale un millón, créame que estábamos haciendo cuentas para ver dónde y en qué momento River quedaba eliminado, pero aparece Aliento para empatar el partido y darle vida, parece estar vivo River Che.